Bueno, muy buenos días a todos, le damos la cordial bienvenida a los candidatos a la rectoría, a los estudiantes que hoy nos acompañan y a los miembros del TUNED. Muy buenos días a las personas candidatas, a las personas que nos acompañan aquí en el centro universitario, a mis compañeros de tribunal y a todos los que nos siguen por ONDA UNED. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Vamos a tener la exposición de las personas candidatas, un espacio que van a tener para conversarles a ustedes sobre los planes de trabajo. Una vez que ellos finalizan, vamos a tener también un espacio para que ustedes puedan hacer sus consultas. Ahorita les pasamos unas ojitas por si quieren escribir la pregunta. Y después las personas candidatas procederán a responder sus consultas. Inicia doña Malen Víquez, que va a tener un tiempo de 10 minutos cada uno. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto de estar aquí en Monteverde, en el centro universitario de la UNED. Un cordial saludo a Leticia, al personal del centro universitario, a las y los estudiantes de Monteverde. Y un cordial saludo a la Federación de Estudiantes, que también nos acompaña. Voy a aprovechar, yo creo que no voy a extenderme mucho en esta ocasión, porque el público casi es muy repetitivo. Y entonces, fuera de los que están acá, que son bastante pocos, resulta más interesante el tipo de preguntas que puedan hacer los estudiantes a los candidatos y a las candidatas. Mi plan de trabajo consiste en seis ejes. El primero es la persona. El segundo, el sistema de gestión académica y administrativo y el papel de la planificación. El tercero, la universidad y sociedad. El eje cuatro, la internacionalización y la cooperación. El eje cinco, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Y el eje seis, la visión de la universidad al concluir el 2019, la consolidación de una universidad. Fundamentalmente, digamos que el interés de este programa es concebir a la universidad estatal a distancia como la institución que debe volver al origen de sus raíces en lo que establece su ley de creación. La universidad estatal a distancia fue criada para atender a aquellas poblaciones que están más alejadas del área central. Y hoy, los servicios académicos que está ofreciendo la universidad están centrados esencialmente en el gran gama. El 80% de sus esfuerzos de los estudiantes están en el gran gama. Solamente el 20% está llegando a las zonas más alejadas. Se afirma que esta señora lo que está haciendo es, volviendo al pasado, yo supongo que parte es por el color de mi pelito, ¿verdad? Pero el asunto no es ese, el problema es que se considera que uno de los medios esenciales para poder mejorar la calidad de vida de las personas, y yo diría que es el pilar fundamental que ha caracterizado a Costa Rica en la educación. Y el derecho a la educación es inclaudicable para que muchas personas puedan ascender en su calidad de vida. Monteverde es una zona muy turística y con una gran riqueza y un gran potencial. La pregunta que yo me hago es, ¿qué tanto la universidad está contribuyendo a que las y los estudiantes de acá o las personas de la ciudad de Monteverde están recibiendo una oferta académica efectiva de acuerdo con las demandas que requiere esta comunidad? El idioma inglés, supongo, o un segundo idioma, el manejo de un segundo idioma, el manejo de un tercer idioma, bueno, es una oportunidad. Pero, ¿qué más allá le ofrece Monteverde a la ciudadanía, la empresa privada, para poder mejorar sus condiciones de vida? Porque podríamos tener en un momento determinado también una oferta saturada para la oferta turística. Y entonces, bueno, ustedes saben que cuando la oferta es mucha, entonces los salarios son bajos. Y eso también afecta la calidad de vida de las personas. En el caso particular de esta servidora, a mí sí me interesa el hecho de que a nivel global de la universidad son muchos los estudiantes que ingresan, pero son muy pocos los estudiantes que se gradúan. Uno o dos estudiantes graduados por un centro universitario que tiene una matrícula cercana a los 100 estudiantes, es poca. Y eso es preocupante. Eso quiere decir que somos muy pocos efectivos. Las universidades van a ser evaluadas precisamente por su efectividad. ¿Qué tan asertivos somos en dar el acompañamiento académico que tienen nuestros estudiantes? Están recibiendo las becas, el apoyo requerido. Bueno, en el caso de la educación a distancia, la experiencia me ha demostrado que estudiar a distancia no es simple. Se requiere, además de algunas condiciones personales, manejo del código escrito, manejo del código oral, y hoy quizás también el manejo de, por lo menos de algunos recursos tecnológicos. El asunto está si realmente la universidad le está brindando en su incorporación a la educación, en el caso de la UNED, en el modelo especial que ofrece la universidad, las condiciones para que puedan ingresar, puedan permanecer y además puedan graduarse. O sea, son tres procesos, ingreso, permanencia y éxito. Desde mi punto de vista, uno de los mayores retos que tiene hoy la universidad es que ese ingreso, esa permanencia y ese éxito no está siendo efectivo. Los estudiantes en general entran por los estudios generales y la oferta en estudios generales se daba a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque es necesario el poder dar ese acompañamiento al inicio de los estudios en la UNED. Sin embargo, algo está pasando, porque la oferta en los cursos de estudios generales tampoco se está dando en la forma como realmente debería darse. Antes se decía que se requerían entre nueve o máximo diez estudiantes para ofrecer una tutoría. Hoy pareciera que los estándares están cambiando y dicen que se requieren cerca de veinte. Bueno, no entiendo por qué esos estándares están cambiando y no estamos brindando los servicios a las y a los estudiantes. El otro asunto que quiero destacar acá, que me interesa, es si la UNED tiene realmente una presencia importante en Monteverde. Si realmente la UNED se siente en Monteverde como una institución que realmente está aportando al desarrollo de la calidad de vida de las personas de Monteverde. Por eso me parece que es más importante escuchar las inquietudes de las y los estudiantes de Monteverde y del personal del centro de Monteverde para que nosotros podamos, como candidatos, expresar cuál es la opinión al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos los estudiantes, tribunal, electoral, compañeros de la Federación de Estudiantes, don Edgar, vicerrector de Planificación, que se ha incorporado, don Luis, complacida sobremanera de que se nos haya unido nuevamente a la gira porque ayer resentí mucho que nos dejara por acá, a pesar de que sabíamos el dolor que teníamos por nuestra compañera Aida y así lo expresé, y doña Marlene. Muy buenos días. El día de hoy, con los estudiantes de Monteverde, sea uno, sean tres, cuatro, seis, creo que si han venido para escuchar el plan, yo procederé a hablarles de mi plan, aunque los otros compañeros vuelvan a oír parte de mi exposición. Así se la aprende. Es una de las formas repetitivas de aprender y saber qué es lo que se está ofreciendo. En primera instancia, como yo soy la jovencita del grupo, no tan jovencita, pero ahí vamos, quiero presentarme, mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, economista, egresada de licenciatura de la Universidad de Costa Rica, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos y catedrática universitaria. Desde los años ochenta, inicié mi carrera como docente y me he convertido en una docente de vocación y no de profesión, porque no solo en la UNED, trabajé en universidades que pagaban mucho más, más que en la UNED, pero siempre me ha gustado mucho la educación. Tras mi carrera, pude desempeñarme en el INAH, una institución también de educación técnica, en la Asamblea Legislativa, donde aprendí la importancia de la norma y de la teología de la norma, o sea, de la razón de ser de la norma. Y tuve la ventaja en el año dos mil ocho de que por ahí me le colé a la administración para entrar a la Universidad Estatal a distancia en el área administrativa, a pesar de que ya era funcionaria en el área académica, porque antes de ser administrativa en la UNED, he sido académica en la UNED. Es precisamente esta trayectoria que he tenido en la UNED y en mi vida, que me han forjado en mi forma de ser. Obviamente, mi formación la inicié en mi familia, como menor de trece hermanos, una familia abundante, la menor de seis, después de seis hombres, tuve que aprender a luchar mi espacio, tuve que aprender a luchar por la transparencia, tuve que aprender porque mi voz se oyera entre tantos hombres, y resulta que eso me forjó. Por eso, en los lugares donde he pasado, he dejado mi huella, he luchado por la equidad, por la transparencia, que son ejes fundamentales de mi plan. Como les digo, mi plan está basado en cinco ejes transversales. El primero, la calidad. La calidad por la que tenemos que luchar, no solo aquí en Monteverde, tenemos que luchar en todas las instancias donde esté la UNED presente. Cualquier institución que se base en la calidad, va a sobresalir por sí misma. No hay mejor publicidad que la calidad en una institución. Y la calidad en una institución se muestra por nuestros estudiantes egresados, incorporados al sector laboral. ¿Qué sucede? Para poder, para poder generar esta calidad, la UNED al día de hoy tiene muchas deficiencias, tanto aquí en Monteverde como en Sabanilla. Obviamente, siendo Sabanilla el eje central y el que tiene que dar las directrices, porque queremos descentralizar, no descontralizar del todo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que los errores que estemos cometiendo allá van a repercutir en todo lado. ¿Cuáles son los grandes problemas para la calidad? Primero que todo, el problema de planificación. En la UNED, a todo nivel, no hemos logrado concretar un programa de planificación. Un programa donde nosotros establezcamos indicadores y nuestros programas de trabajo en academia, en administración, en nuestros programas de trabajo de estudiantes, podamos indicar qué actividades y qué objetivos vamos a tener para cierto tiempo y cuánto nos cuesta cada uno de sus objetivos. Lo que no se mide, no se puede. Lo que no se cuantifica, no se puede medir. Y si no se puede medir, no lo podemos controlar. Y si no podemos controlar, no podemos retroalimentar para obtener la calidad. ¿Qué podemos saber? ¿Y cuáles son las consecuencias a todo nivel que ahorita me voy a concentrar en la parte estudiantil? ¿Por qué en la parte que aquí interesa? ¿Qué no medimos? No medimos al tutor. No tenemos evaluación del tutor para ver la calidad, la responsabilidad, los conocimientos que desde el punto del estudiante este tiene. ¿Qué no medimos? No medimos ni programamos cuáles son los cursos que tienen que venir específicamente, prioritariamente a un centro universitario. Y al tener una desvinculación entre la academia y la máxima autoridad del centro, que en este caso, doña Lee, que debería ser la que genera la batuta de qué es lo que tiene que venir a este centro universitario, en el tanto, el administrador del centro es el que tiene mayor contacto con los estudiantes. Si no se oye la voz de la persona que administra el centro, no podemos llevar la información debida a la academia para que aquí se den los cursos que son prioritarios. No estoy diciendo de que podamos traer todos los cursos, porque sería imposible, como ha dicho mi compañero Carpio, traer los 1,074 cursos acá. Pero, si hacemos una programación de qué es lo que se requiere, puede ser que un tutor o que un curso aquí en Morte Verde nos resulte relativamente más caro. Pero, ¿qué nos dice la ley de la UNED, que es la función de esta universidad? Ahora, vuelvo a insistir, yo sé que hay que ver las partes más socialmente, más alejadas, pero lo que nos dice es que debemos educación con medios de comunicación social. Si nosotros perdimos ese eje porque nos alejamos de la normativa, si no tenemos definido cuál es el medio o el modelo de educación a distancia, no vamos a poder superar este problema. Y a la fecha no tenemos un modelo de educación a distancia definido de acuerdo a la ley. Un modelo que se ajuste a una educación a distancia por los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que tenemos que arreglar. ¿Para qué? Para que el estudiante se sienta acompañado. Para que si de verdad el estudiante se sienta mal, haga una llamada telefónica y alguien le conteste. ¿Cómo lo vamos a resolver? Hay sistemas tecnológicos, un call center o el paper o reforzado, pero con llamadas que sean contestadas realmente. Con videoconferencias que si un alumno no puede accesar a una tutoría, la puede accesar ni con una videoconferencia. Yo ya voy a apostar por Onda UNED subiendo, aunque no sean de tan buena calidad, subiendo las tutorías grabadas a YouTube para que la persona donde esté, si es que pueda lograr conectividad, la accese o con la inversión que entiendo vamos a tener de 3.000 tabletas, esperemos que esos estudiantes que realmente nos necesitan no sean más de 3.000 y si no tienen conectividad, le damos en una tabletica esos cursos por esos medios tecnológicos. ¿Para qué? Para que las mujeres madres y los niños no tengan que desplazarse al centro, sino que la UNED se desplace a donde el estudiante está. En este eje, primer eje de calidad, concentro todos estos temas. Segundo eje, tecnología. La tecnología es fundamental en medios de comunicación, pero tenemos que saber seleccionar qué tecnologías, de acuerdo a una determinación personalizada. Vamos a requerir. Si tenemos un problema en la reforma donde no tenemos internet y ese estudiante no puede tener acceso a la tecnología, bueno, tendremos que ver de qué forma, en ese caso, damos una tutoría presencial o buscamos la metodología para atender a ese funcionario. Lo que tenemos que hacer es dejar de masificar la UNED. Tenemos que darle personalización, atención personalizada al estudiante. Las competencias, la equidad y la transparencia, espero poder exponerla seguidamente. Y obviamente, mi principal lucha será porque la normativa se cumpla, porque en la norma todo está escrito. y viera qué buena norma tenemos para poder cumplir con los objetivos de la UNED. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a Leti y a la gente del Centro Universitario. Un gusto estar por aquí, poder compartir con ustedes. Saludos así a mis compañeras, doña Rosa y doña Marlene, compañeras y compañeros del tribunal. Y a ustedes, estudiantes, a don Edgar Castro, vicerector, que nos acompaña. Y a ustedes, estudiantes, y muy especialmente a los estudiantes de aquí, de Monteverde, por los cuales hemos venido a conversar y sobre todo a escucharles cuáles son las inquietudes que tienen con respecto a lo que es la UNED hoy día. Muy importante reflexionar en estos casos sobre temas universitarios. Pero antes de hacerlo, yo, porque probablemente algunos de ustedes no sabrán a qué se refería doña Rosa con mi ausencia ayer en algunos debates. Y lo hago por respeto y consideración a una persona que admiré por muchos años y la cual respeté y seguiré admirando su memoria. Una compañera, directora, exdirectora de la Escuela de Ciencias de la Educación que falleció ayer y sentí el compromiso moral y solidario no sólo con su familia sino también con muchas personas que estaban cerca de ella de asistir a sus funerales cosa que no me arrepentiré nunca. En realidad me siento muy satisfecho de haberlo hecho y el luto de ella pues lo llevaremos muchas personas en el corazón principalmente los que la conocimos. Y así me refiero a los debates que no pude asistir ayer tanto en Liberia Cañas y Tilarán como se los hice ver en horas de la tarde posteriormente y coordinado con el tribunal estaré solicitando una reunión posterior para retribuirles la ausencia que tuvimos ayer. Muy importante ver cuáles son sus inquietudes pero primero quiero invitarles a que reflexionemos un poco exactamente qué es la Universidad Estatal a Distancia cómo nace la UNED y sobre todo lo que estamos haciendo hoy por la sociedad costarricense. 37 años de hacer universidad es una universidad que en años universitarios es muy poco es muy joven pero que nos sentimos muy orgullosos de los logros que hemos obtenido. el hecho de tener hoy cerca de 80 estudiantes en Monteverde y pensar que podríamos llegar a tener mucho más con los planes que están en ejecución es para nosotros un motivo de gran satisfacción porque la UNED nace casualmente para satisfacer las necesidades de las personas que no pueden asistir a la educación tradicional así como usted señora que viene con su bebé o sus bebés me imagino que el caballero también es exactamente eso lo que queremos promover esa equidad esa igualdad pero principalmente favorecer con la movilidad social a muchas personas que no podrían asistir a una universidad tradicional entonces la UNED nace y se ha venido fortaleciendo de muchísimas maneras donde hoy día nos sentimos orgullosos no sólo de trabajar por esta institución sino de que ver cómo y principalmente en las graduaciones quiénes son las personas que se gradúan de nosotros el perfil de la persona que se gradúa esa persona que está necesitando una oportunidad que necesita estudiar pensar que puede llegar a laborar pronto que no tiene que dejar sus obligaciones familiares que no tiene que dejar sus obligaciones laborales esa es lo que nos está preocupando entonces esa universidad que hoy día ya tiene 14 carreras acreditadas somos en este momento una de las instituciones que proporcionalmente más carreras acreditadas tenemos y va en función de que el producto que le queremos entregar a nuestro estudiante tiene que ser un producto que vaya en función de la calidad y conforme vayamos alcanzando esa madurez universitaria es que tenemos que ir adaptando nuestros requerimientos nuestras posibilidades y sobre todo nuestras ofertas a las necesidades de las poblaciones que llegan a la UNED lógicamente siendo la UNED la universidad que tiene 34 sedes distribuidos en todo el país donde hemos alcanzado picos de matrícula hasta de 24 mil estudiantes donde manejamos únicamente el 7% del fondo de educación superior mientras que la universidad de Costa Rica con 34 mil estudiantes tiene el 57% o el tecnológico con tan solo 12 mil estudiantes creo que menos 9 mil perdón recibe el 12% nosotros seguimos con el 7 una situación difícil de cambiar por la dinámica que está en la distribución pero es que lo que trato es de sentarnos a bajar las expectativas que ustedes tienen a una realidad una realidad nacional una realidad universitaria porque yo estoy muy seguro que lo que hacemos en la universidad hasta tal distancia hoy con el 7% del FES es muchísimo con lo que otros podrían hacer atender a estas poblaciones seguir por el camino de la mejora continua pensar que este año y el año entrante podríamos tener mucho más carreras acreditadas nos hace pensar que la UNED va por un buen camino pero sabemos que todavía hay muchas debilidades las tutorías no están llegando donde tienen que llegar no existen las formas en este momento para llevar las tutorías presenciales aunque otros digan que sí necesariamente tienen que ajustarse a ciertos requerimientos y no es un asunto de distancia entonces lo que estamos buscando en la UNED con las propuestas que estamos haciendo es casualmente que ustedes estudiantes que ustedes que tienen obligaciones sean dueños de su tiempo porque la educación a distancia nace con ese propósito de que el estudiante sea dueño de su tiempo y tenemos que ir disminuyendo la dependencia que existe del estudiante de tener que ir un sábado o un domingo de dos a cuatro de diez a doce a una tutoría tenemos que disminuir la obligación de que ustedes en una hora determinada tengan que ir a una videoconferencia o lo que en otras ocasiones está haciendo ya obligada la presencialidad entonces nos fijamos en qué es lo que han hecho otras universidades y qué es lo que estamos nosotros como una institución a distancia haciendo que nuestros estudiantes no sean dueños de su tiempo y obligarlos más bien cada vez con una tendencia que para mi criterio no debería ser a situaciones presenciales donde ya en otras latitudes se han ido superando entonces sobre eso es que se está trabajando hay proyectos que están caminando ya en la institución que van encaminados para que las tutorías sean permanentes y una realidad no necesariamente las tutorías presenciales me gustó mucho la intervención que tuve o más bien una conversación a raíz de una intervención de un estudiante en La Cruz hace escasos dos días un estudiante de matemática que él me decía que como no tenía tutorías presenciales entonces buscaba los mecanismos para ver cómo estaba haciendo para arreglárselos entonces empezó a entrar a las tutorías a las videotutorías que está haciendo la UNED de España y que ha encontrado en ellas un soporte enorme para lo suyo entonces coincidentemente es un proyecto que ya se está trabajando en la UNED donde le queremos dar al estudiante ciertas videotutorías sin quitarles las tutorías que ya puedan tener sino como una alternativa porque esa alternativa lo que viene a resolver es que el estudiante que a veces se queja que llega a una tutoría y que el tutor o no le entrega lo que esperaba o simple y sencillamente las horas que pasaron en la tutoría posteriormente no le sirvieron para nada porque se evaluó otra cosa ese es un aspecto que nos preocupa entonces lo que queremos es que esas videotutorías que serían de apoyo les sirva a ustedes y estén conectadas a la evaluación institucional ¿a qué me refiero también? que la UNED está en un proceso de evolución donde tenemos que tener el cuidado de que no se vaya en ningún momento a excluir a un estudiante por no tener la tecnología la UNED no puede dar un paso si no le resuelve primero al estudiante que no tiene internet que no tiene un teléfono inteligente que no puede tener una tableta eso es primero y al estudiante que necesita las cosas en digital dárselas en digital pero porque no seguir manteniendo un sistema bimodal donde se les entregue los que lo quieren en papel y los que lo quieren en digital en digital es una transición que durará un tiempo pero estamos preparándonos y de eso podemos conversar ahora después de que ustedes planteen sus requerimientos muchísimas gracias y muy buenos días agradecemos a las personas candidatas la intervención ahorita viene el periodo para que los estudiantes hagan las preguntas entonces por favor se presentan y formulan la pregunta pueden levantar la mano ocupamos que usen el micrófono porque no es para el audio sino para el de Onda Unet buenos días buenos días a cada uno de los candidatos son más o más bien como inquietudes como usted lo decía o lo han dicho ah perdón perdón Fabián González estudiante de la UNED desde hace muchísimos años y que he sentido un cambio pero más bien negativo en la manera de las evaluaciones y de presentar los cursos yo estudié hace unos 10 años atrás el diplomado en administración y yo recomendaba siempre la UNED a la gente yo le decía no, no es facilísimo usted con los contenidos y con los objetivos del programa usted estudia y eso es lo que sale en la evaluación y ahora le han hecho unos cambios a los sistemas y en donde no se adecua a lo que se evalúa a lo que se plantea casi en los objetivos y mucho menos los peros porque ahora me exigen a mí hacer un trabajo en grupo para favorecer el trabajo en equipo y es como todo lo contrario porque a veces hay compañeros del grupo que lo excluyen a uno solo porque no estuvo el día que ellos dijeron había que entregar algo o había entonces lo dejamos afuera y ya entonces trabajo en equipo cero entonces más bien eso es una traba para que uno pueda ganar una materia las evaluaciones de los proyectos resulta que le ponen a uno un proyecto que tiene que entregarlo en tres etapas ninguna de las etapas es contestada por el profesor para que uno pueda saber si va mejorando si va por el camino correcto y resulta que si yo no entregué una no me califican el proyecto a la totalidad aunque lo haya hecho solo entonces yo no entiendo por qué si el proyecto lo hice yo justamente para demostrar mis conocimientos y si está malo o está bueno sería a mi suerte porque nadie me orientó porque pasa eso en realidad uno le inscribe al profesor y le pone eso está en la directriz ya leyó el manual ya se fijó en no sé cuánto entonces lo que uno quisiera en realidad es por el poco tiempo porque es que la pregunta que uno haga le digan no está totalmente equivocado no es por ahí le dijimos que investigara investigó pero no es decirlo lo que yo siento es que es a distancia pero además sin interlocución yo no tengo derecho a hablar con alguien con un profesor que tenga deseos de orientarme sino que más bien como leyó el manual leyó las orientaciones ahí lo dice y punto entonces yo por ejemplo he presentado dos veces o tres veces una materia y cada vez tengo peor calificación y no puedo entenderlo la primera vez llevaba los exámenes buenos y el proyecto no me lo calificaron porque las dos primeras entregas no las hice entonces el profesor me dice si quiere lo manda pero no se le va a calificar las dos primeras partes porque ya pasó la época de calificárselo entonces dije ahí no lo mando porque para qué porque si no lo presentaba ya perdía el curso aunque tenía los exámenes buenos después lo volví a presentar y cada vez vengo peor con los exámenes entonces yo no entiendo realmente para qué tanta traba si al final este uno en vez de mejorar no avanza es lo que estoy sintiendo yo con la unidad ahorita muchas gracias ¿hay alguna otra persona que quiera? aprovechemos muy buenos días mi nombre es Mercedes Díaz y soy estudiante de la carrera de docencia bueno primeramente quisiera agradecer la inquietud de ustedes de venir acá y escucharnos nuestras inquietudes primeramente bueno yo creo que nosotros vivimos un poco alejados de varios centros académicos y por lo tanto además de ser una zona turística bueno todos sabemos que muchas veces trabajamos de lunes a domingo entonces es muy difícil salir de acá un sábado o un domingo hacer una tutoría o etcétera entonces creo que la la iniciativa de hacer tutorías o videoconferencias para nosotros es excelente por otro lado también quisiera sugerir hacer una revisión de algunos documentos o la literatura que le dejan a uno para estudiar como libros de ya de referencia o libros ya de propiamente del curso hay libros muy buenos geniales que son preciosos y que da gusto leerlos pero hay otros que lamentablemente ya están obsoletos y son bastante viejitos ya de los años 70 80 etcétera bueno el curso de tecnología educativa por ejemplo este uno esperaría que que las los la metodología que ofrece el libro sea más actualizada ¿verdad? por lo menos cuando habla de sistemas informáticos todos sabemos de lo que estamos hablando y me acuerdo que el libro el libro hablaba por ejemplo de no sé si se acuerdan que antes había tarjetas para hacerla exactamente bueno el libro refiere a ese a ese proceso para imagínense ustedes ¿verdad? este y y así sucesivamente hay muchas cosas ahí que uno dice pero pero no ya ya el libro muchas gracias pero ya pasó a la historia este y es el libro de texto del curso ¿verdad? eso fue mi experiencia no sé si en otras carreras ha habido libros como esos pero pero sí yo entiendo que ese sería pues un costo bastante fuerte para hacer toda la revisión en la parte curricular y hacer todo un cambio ¿verdad? pero realmente pues a estos niveles yo creo que debemos estar un poco más actualizados gracias muy buenos días mi nombre es Inia Villalobos soy estudiante de bibliotecología y soy la representante de la defensoría para el centro universitario tengo dos consultas una es con respecto a la posibilidad y lo comentamos a nivel en la reunión previa que se hizo con los muchachos de la federación que es la posibilidad en los centros universitarios tan pequeños como estos de poder tener tutorías cuando hay un compromiso de parte del centro universitario de tener al menos 10 estudiantes a ver si es posible por lo menos para el futuro digamos 2015 no seamos tan ambiciosos que el próximo cuatrimestre pero ver la posibilidad de que nosotros por parte del centro universitario hacemos un esfuerzo y la universidad nos responda de la misma manera por la accesibilidad que ya comentaron los compañeros el segundo comentario es con respecto al lote nuestro y al centro universitario nuevo don Luis Guillermo estuvo presente con nosotros en una reunión hace algún tiempo cuando surgió todo lo del inconveniente del lote pero ya eso es borrón y cuenta nueva verdad ahora es tratar de iniciar un esfuerzo conjunto de manera que podamos tener un centro universitario para Monteverte para dejarle la inquietud muchísimas muchísimas gracias ok entonces vamos a iniciar el periodo de réplicas de las personas candidatas que van a tener ocho minutos empieza don Luis Guillermo bueno muchísimas gracias por las inquietudes si don Fabián viera que eso que usted manifiesta se está dando de una forma recurrente y nos está preocupando también que pareciera que hay principalmente algunas cátedras como que están pasando más bien del modelo a distancia a presencial a la presencialidad y no necesariamente la presencialidad con un acompañamiento sino que un modelo de de exigencia que no necesariamente son los que se están aplicando en educación a distancia lógicamente las respuestas exactas no las tengo para usted pero si me gustaría muchísimo que me regalara ahora a usted sus datos y poder ver su caso específico sobre todo con la cátedra que está siguiendo en los cursos que usted considera que se están dando a este tipo de situaciones porque yo me comprometería creo que es hablar con la vicerectora académica para que le ponga atención porque si usted considera que más bien se está dando un retroceso en ciertos cursos que no está sucediendo en todo hay algunos que si se está avanzando considerablemente pero algunos retrocesos si me gustaría conocerlos porque me dijo usted que era de la carrera de administración de empresas y principalmente la carrera de administración de empresas que es una carrera acreditada bueno me imagino que si lo sabía está acreditada y tiene que tener algunos estándares de calidad pero para poder acreditar no se ve solo los estándares de calidad de la forma de entregar la docencia sino otros aspectos como la forma de que el estudiante recibe el acompañamiento tiene que existir comprobadamente que en todo el proceso que a usted se le da docente tiene que haber una adecuada mediación pedagógica y sobre todo eso ver que el producto que va a salir de esa carrera o que es una persona graduada va a tener que competir con otros y lógicamente va a tener estándares de calidad que le permita competir porque se da un fenómeno que si le quiero contar y es que para poder acreditar nosotros las carreras de administración uno de los sectores a los que se les consultó y quedaron muy satisfechos con sus respuestas es al sector empleador o sea el sector empleador está demostrando o por lo menos indicando que el producto que estamos entregando a la sociedad en la UNED y en administración de empresas le satisface mucho pero por eso ahora me gustaría poder conversar con usted por favor para que me regale esa información que me interesa muchísimo y poder trabajar con la cátedra respectiva si me lo permite gracias bueno ahora con mucho gusto en la carrera de docencia doña Mercedes pues si me sorprende lo de ese libro este año se ha hecho un avance muy grande renovando algunas unidades didácticas bastantes pero si hay un rezago y créame que específicamente el que usted nos está indicando le voy a poner muchísima atención porque lo que me da es preocupación de ver que todavía se estén dando conceptos en materia de tecnología que no están acordes con las pretensiones que estamos teniendo de que más bien la UNED entre a un proceso de enriquecimiento para que nuestros estudiantes más bien aprendan a usar las tecnologías para que salgan a un mercado donde se les va a ser muy exigente y competitivo entonces en ese sentido es que estamos trabajando para que eso se dé de esa manera y lógicamente esto es contraproducente con lo que usted nos indica eso lo vamos a trabajar de esa manera bien con mucho gusto las videotutorías le cuento han dado muy buenos resultados se han hecho pruebas que son son videotutorías donde el tutor o la tutora tiene cualidades especiales para poder dar entregar la docencia y el estudiante la va a tener a disposición dentro de un tiempo lo que es un proceso pero usted va a tener las videotutorías para las que necesite para un examen determinado y las puede ver las veces que quiera si no tiene internet en su casa podrá venir al centro universitario para que donde se le facilite los mecanismos bueno aquí hay la posibilidad doña Sinia de tener más tutorías y sería muy interesante conocerlas porque si hay algo que yo respeto por lo menos la propuesta que usted me está haciendo si hay algo que yo respeto es cuando los estudiantes y el centro universitario logra organizarse si me gustaría ver cuáles son las deficiencias claro por supuesto en donde ya podrían tener grupos de 10 y si no tenemos alternativas pues tratar de que se les envíe la tutoría presencial lógicamente coordinado previamente pero a mí cualquier esfuerzo que hagan de coordinación con el centro universitario es fundamental o sea para que un centro universitario tenga vida para que un centro universitario represente a la comunidad se tiene que dar ese triángulo virtuoso que son tres elementos para nosotros fundamentales uno es la gente del centro universitario el otro los estudiantes o las estudiantes y el tercero lógicamente es la comunidad entonces pero en este caso si ustedes se pueden enlazar con el centro universitario podríamos hacer esfuerzos adicionales para que en algunas materias que así se requieran pueda entregarle la tutoría yo me encargaría de llevar esto a la vicerectora académica para que así lo tenga aclaro podemos conversar ahora por un periodo mayor del lote puedo contestarle al estudiante la pregunta que me está haciendo del lote porque requiere experiencias que estoy viviendo mi trabajo del lote bueno hay una amarga historia nos quitaron un lote esa es la verdad pero yo no me iba a poner a pelear con bomberos que es donde está el cuerpo de bomberos entonces ya tienen un cuerpo de bomberos enhorabuena y ya el lote que está contiguo al cuerpo de bomberos que es exactamente del mismo tamaño nada más que el sector la parte de arriba no sé si es arriba o abajo pero el que está a la par ya está dictaminado a favor de la UNED lo que es ya inclusive el DA que es el que tiene los asuntos de infraestructura en el Ministerio de Acción Pública es el que tiene que dar la donación porque el terreno pertenece al colegio técnico verdad ya está hecho el documento don Leonardo Garnier no lo firmó sin embargo vamos a insistir con doña Sonia Marta estoy seguro que ella lo que falta nada más es el ejecútese para poder llegar a tener aquí ese centro universitario tan soñado tan deseado y por los cuales nos hemos comprometido a que lo tengan porque si hay algo que estamos buscando es que el estudiante tenga equidad y esa equidad es que ustedes tengan aquí laboratorios de cómputo en un futuro laboratorios de ciencias y también la sala de videoconferencia que es a lo que estamos aspirando que tengan todos los centros universitarios se me agota el tiempo sí pero ahora tengo otros seis minutos y podemos seguir conversando sobre el tema inclusive su inquietud gracias bueno don Fabián a mí me da muchísima pena lo que le ocurre y que he dicho que usted está enfatizó su gran preocupación esa inquietud que usted tiene es de muchos y muchas estudiantes de la UNED efectivamente lo que hay es un retroceso en la calidad de los servicios que se le están ofreciendo hoy día a las y los estudiantes de la universidad ¿por qué razón? por eso es que esta servidora destaca en su plan de trabajo que la prioridad en la universidad hoy es la calidad de los servicios que se le deben dar a las y los estudiantes yo diría que cuando lo escuché a usted dije yo ¿qué dice que don Fabián está diciendo esto? porque se dice que no que estamos cada vez mejor pero no es cierto hace cuando la UNED inició resulta usted que el criterio para dar tutoría presencial eran 9 o 10 estudiantes por materia por eso me extraña que hoy se diga que son 20 estudiantes lo que se requieren para poder ofrecer una tutoría presencial bueno eso es para que usted observe que no se está dando algo importante que es fundamental en la educación a distancia que es el acompañamiento académico resulta que tenemos un sistema de cargas académicas en el cual se distribuye las funciones de un profesor tutor o una profesora tutora bueno y con unas condiciones que bueno solo las profesoras y los profesores tutores y los encargados de cátedra del área central de las escuelas tienen un sistema de cargas académicas el resto de los funcionarios de la vicerectoría académica no la vicerectoría académica es una instancia que debe servir de facilitadora para llevar a cabo las acciones pero realmente los responsables de la calidad de los servicios que ofrece la universidad son las unidades académicas y por eso es muy importante que las escuelas hoy tengan autonomía académica y autonomía financiera para que ellas puedan decidir con los recursos que tienen y con la libertad de cátedra que tienen no tienen por qué recibir instrucciones ni una vicerectora ni nadie en particular para poder llevar a cabo la función esencial que es la calidad de los servicios que merecen nuestros estudiantes debo decir que en el caso de cuando usted dice que nadie lo orienta yo digo si eso es lo que está pasando y está pasando con los trabajos finales de grabación está pasando con una serie de problemas pero bueno usted dice que se está mejorando y que se está haciendo pero eso se dice desde hace rato es la gran distancia que digo yo entre el discurso y la realidad por eso es que esta servidora se postula para que realmente si no cumplimos con los servicios que merecen nuestros estudiantes realmente estamos no estamos cumpliendo perdón con la misión que nos encargó el legislador cuando crió la universidad doña Mercedes usted tiene razón cuando dice que vive lejos y que la videoconferencia es una gran oportunidad pero la videoconferencia se inició en la UNED después del año 2000 y hay muchos por ejemplo matemáticas realiza desde hace muchos años videotalleres y utiliza esta tecnología para hacer estas oportunidades ofrecer estas oportunidades el asunto no está ahí el asunto está en que hay materias de nivel de dificultad diferente que por videoconferencia es simple poderla recibir pero si usted lleva una materia de contabilidad o una materia estadística inferencial o matemáticas o física que tiene un nivel de dificultad diferente pues una videoconferencia le puede ayudar complementar pero el apoyo tutorial es necesario y resulta que se considera que no que no es así bueno yo considero que la videocomunicación es una herramienta importantísima pero como complemento pero a veces en ciertas materias con un nivel de dificultad alto el estudiante merece la tutoría lamento el material de tecnologías educativas y que se estén usando desde hace rato se dijo que eso había que revisarlo y eso es un ejemplo más de que las cosas no se están haciendo bien a pesar de que se afirma que se está avanzando y que se está mejorando con respecto a la pregunta de doña Sinia que posibilidades de tener tutoría al menos con 10 estudiantes doña Sinia por eso a mí me duele me duele que ustedes hoy lo vean como una cuestión que deben de la están pidiendo la están solicitando cuando en realidad así inició la UNED vea el retroceso ahí si hay retroceso de cambiar los parámetros que son de carácter administrativo y no de carácter académico y en eso quiero ser muy clara porque estudiar a instancia no es simple pero el estatuto orgánico de la universidad es muy claro en su capítulo cuando hablamos aquí que es el régimen de enseñanza se dice acá en el régimen de enseñanza para que ustedes lo tengan claro y no crean que yo lo estoy inventando se dice la enseñanza en la UNED de la UNED artículo 36 está fundamental en los materiales didácticos escritos y audiovisuales aquí caben todas ofrecerá apoyo tutorial presencial telefónica y epistolar cuando las circunstancias académicas así lo ameriten o no son las circunstancias administrativas son las académicas pero si desconocemos la normativa institucional y desconocemos realmente cuál es la razón de ser de la universidad entonces creamos situaciones que lamentamos y que al final son los perjudicados con son los estudiantes si quiero decir además que el artículo 4 de la ley de creación de la UNED es es maravilloso y le voy a decir para los estudiantes aquí creo que no sé cuál fue el anterior que mencioné pero que dice que elabora y trabaja en los alumnos el fin de semana precisamente por las condiciones de de Monteverde oiga lo que dice el artículo 4 de la ley dice la universidad en la universidad esta tala distancia la duración de los estudios no estará fijada de antemano por periodos rígidos y en la medida de lo posible el proceso formativo será individualizado eso que significa que un estudiante hombre o mujer puede ingresar a la UNED y puede llevar los cursos y de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a las condiciones personales y familiares puede realmente avanzar en la UNED pero no que hizo la UNED para ajustarse a los estándares de las otras universidades le puso limitaciones cuando inició los cursos o asignaturas eran se ofrecían de manera semestral pero bueno después dijo que no por medio que fueran cuatrimestres al constreñir esas dificultades de los estudiantes algunos estudiantes lo vieron positivo y decían salimos más rápido pero si ustedes revisan la oferta no es que todos los cursos se ofrecen todo el tiempo todo lo contrario a veces tienen que esperar más de un año para que les ofrezcan los cursos entonces observen hay un doble discurso tengan cuidado realmente no se está mejorando las condiciones de los estudiantes bajo un doble discurso está afirmándose que las cosas se están haciendo bien pero la realidad es otra por eso tengan lean el programa que esta servidora les ofrece buenas ahora sí vamos a la parte importante darles a ustedes la visión darles a ustedes las propuestas de lo que podríamos hacer para resolver todo esto niña Isamer usted ayer me dio una lección una lección de vida y se la agradezco públicamente porque verdaderamente acá lo que tenemos que venir a hacer todos es dar soluciones no ofrecer un gobierno perfecto sino a dar un gobierno con decisiones prácticas la situación de la UNED efectivamente don Fabián tenemos que aceptar que estamos mal tenemos que aceptar como yo lo digo mi programa de gobierno que tenemos que volver a la norma la norma está muy bien escrita yo no sé pero me quito el sombrero con aquellas personas que la crearon y en esa creación de la norma mis amigos y compañeros de la federación están metidos ustedes y ustedes tienen que ser parte de la solución Fabián ¿por qué se dan estos grandes problemas donde se están dando cambios negativos? porque no hay atención individualizada porque no hemos buscado en ese proceso de planificación de planificación lo primero es determinar las necesidades sí o no don Edgar usted como vicerector de planificación lo más importante es determinar necesidades yo soy profesor de economía cuando yo voy a economía ¿qué les digo? señores el fin último de la economía es la felicidad ¿qué es la felicidad? y cuando un gobierno está bien cuando se satisfacen las necesidades a veces los muy vivillos crean necesidades nuevas para con un producto venir y satisfacerlo pero nosotros nosotros lo que tenemos que hacer es ver de qué forma los pocos recursos que tenemos en nuestro caso 24 mil millones de pesos al año los distribuimos para que lo que resolvamos lo resolvamos bien todas estas inquietudes y toda esta situación de falta de satisfacción de necesidades vean lo mal que estamos que nunca han llegado a donde tienen que llegar entonces ¿qué le propongo yo a usted Fabián? bueno que dicha que ahorita el compañero Carpio su caso específico lo va a resolver pero así no se resuelve el problema con un caso específico yo le pediría a la federación de estudiantes que nos ayuden porque en el tanto la federación en mi caso cuando sea rectora después de de noviembre del 2014 voy a pedirle a la federación de estudiantes que sea ese brazo de extensión para saber para saber los problemas de los estudiantes en cada centro universitario procurando dedicándome solo a la rectoría porque ya lo prometí dejar el consejo universitario dejar la asamblea representativa y hacerme un líder un administrador que vaya a determinar las necesidades y vea hacia donde tengo que guiar la universidad entonces desde esa forma desde esa con esa metodología práctica resolviendo problemas atendiendo a doña Cine a Villalobos estudiando si en la academia dándole su autonomía lo importante será estudiar la conformación de los grupos tomando decisiones con respecto a la pertinencia del tutor dándole estabilidad a los tutores y con esa estabilidad capacitación para que sepan la norma sus responsabilidades y cuál es la metodología a distancia donde el tutor no puede llegar a decir lo que él quiere tiene que ajustarse a lo que está en la guía es el tutor el primero pero creando otras dependencias la dependencia de calidad donde se vayan a dar todos estos problemas de por qué no hay un examen acorde con la materia eso en la UNED simple y sencillamente puede haber autonomía académica que es necesaria pero qué hacemos con la autonomía académica si asumimos que es autonomía académica es que el tutor dé la terminología que quiera y la materia que quiera cuando él tiene que concentrarse en una determinada metodología ahora también tenemos que buscar estándares en todos los cursos necesitamos proyectos en todos los cursos necesitamos evaluaciones bueno el tutor también se siente agobiado si logramos capturar tutores con un salario adecuado los logramos capacitar y el tutor se hace parte de la UNED y no siente que es una extra la UNED sino una pertenencia tal vez logremos tener los teléfonos del tutor para no tener que llamar al encargado de cátedra y si tenemos una duda que el tutor nos atiende en un tiempo prudencial si nosotros tenemos un grupo de evaluación podemos ver cuál es el problema que están teniendo nuestros exámenes o los proyectos que estamos tirando y todo eso es la federación de estudiantes las que nos lo tiene que dar seguimiento doña Mercedes lo correspondiente a los libros no sólo me preocupa educación en este momento cuando la UNED se creó yo recuerdo cuando yo estudié mi curso de economía en la U cierto veíamos el Spencer veíamos el Guanacote y Guanacote y había mucha literatura de la McGraw-Gill y todas esas que son buenas que no podemos coartar al estudiante la posibilidad de tener ese conocimiento pero estudiábamos sobre todo con el libro Rosales de la UNED y los libros los producía la UNED y eso llevó a que nuestra editorial sea una number one en nuestro en nuestro territorio pero ahora ¿qué pasa? ahora no somos ni chicha ni lomo nada no tenemos o sea no tenemos acceso a libros de de primer nivel porque tenemos que medio no fotocopiarlo sino hacer ahí un procedimiento yo tengo en economía un libro de este abuelo que pesa como 5 kilos que apenas llega a los estudiantes eso no lo tomen y los compañeros de economía hicimos una guía basada en ese libro que es mejor pero ¿qué deberíamos hacer? motivar al profesor para que otra vez vuelva a existir un barquero para que otra vez vuelva a existir un taxan y hablo de eso en mi área porque eran profesores que escribían y los escribían con la calidad de un libro internacional eso no es mentira de que estamos quitando el conocimiento internacional porque un profesor para escribir un libro tiene que estar actualizado y tiene que conocer en el caso de economía lo que está diciendo Parkinson y lo que está saliendo con Ferguson y con todos ellos pero transmitirlo en una metodología adecuada a un curso a distancia a eso es lo que hay que volver y no ver como lamentablemente en la en la ofidibe hay piletas pero así hay montañas de libros que por una mala decisión hay que mandarlos a destruir y son millones de colones los que pierde la UNED millones de colones que hubiéramos podido concretar en un tutor para que vaya no atender a 10 si aquí se determina que hay 5 estudiantes para hacer un curso ¿por qué no podemos mandar un tutor? va a ser mascotoso pero pagamos lo mismo que pagamos allá y sabemos que eso hay que asumirlo muchas gracias ahora vamos a iniciar el periodo de réplicas sin embargo tengo una tenemos una situación que quisiera consultarles antes de continuar la compañera de directora del centro doña Leticia no puede estar presente en este momento porque la persona que le ayuda con la matrícula está incapacitada pero resulta que ellos tienen tres preguntas entonces si ustedes están de acuerdo se la podemos formular ¿están de acuerdo doña Marley? y también vamos a aprovechar entonces para que el compañero que quería hacer Fabián que quería hacer también una extensión de la pregunta la pueda hacer ok bueno entonces voy a proceder primero con lo que dice las compañeras del centro son preguntas de los funcionarios del centro estas dos primeras son para los para todos los candidatos se ha iniciado un proceso de cambio donde todos aspiramos a que los centros universitarios se conviertan en centros académicos con este preámbulo queremos conocer la propuesta de desarrollo de cada persona candidata para los centros universitarios de cada persona candidata para los centros universitarios la segunda es junto con el desarrollo de los centros universitarios se requiere una dirección de centros fortalecida que sea una unidad de apoyo técnico de desarrollo de proyectos etcétera queremos conocer cuál es la propuesta de fortalecimiento para la dirección de centros y la que sigue es para doña Rosa los centros universitarios en el proceso de desarrollo requerimos fortalecer el talento humano cuál es su propuesta para que los funcionarios fortalezcan fortalezcan sus destrezas se capaciten como investigadores desarrolladores de proyectos queremos saber cuál es su respuesta ya que ha manifestado antes la oportunidad que se brinde a los administradores de capacitarse en gestión administrativa que ese presupuesto debería de invertirse en otra área de la universidad para doña Rosa que ese presupuesto debería de invertirse en otra área de la universidad el presupuesto de capacitar a los administradores a ver voy a leer la última parte cuál es su propuesta ya que ha manifestado antes la oportunidad que se brinda a los administradores de capacitarse en gestión administrativa que ese presupuesto debería de invertirse en otra área de la universidad ok voy falta el compañero bueno lo que quiero es como clarificar mi caso específicamente yo terminé los estudios o los requisitos para el bachillerato en administración con énfasis en recursos humanos y matriculé el proyecto de investigación para el título y resulta que tenía que ir hasta Palmares para que la persona me guiara en la redacción fui tres veces y no pude pasar de los objetivos porque simplemente todas las veces que fui me dijo los objetivos están mal planeados y devuélvese pero mire dígame por dónde porque yo soy graduado de filosofía soy bachiller en filosofía por la universidad católica y yo no podía entender cómo era tan bruto que no podía hacer los objetivos para recursos humanos entonces fui tres veces y decidí no ir más porque no pude pasar de los objetivos y el tiempo se me estaba agotando después por cuestiones laborales pasé a trabajar en contabilidad entonces dije bueno no me interesa el título ahora voy a sacarlo en contabilidad porque realmente cuando uno ya está en la unidad es muy fácil agrupar materias porque son cuatro o seis las que hacen falta para un título o el otro entonces digo bueno voy a tomar el énfasis también en contabilidad así termino graduado de bachillerato con dos énfasis y es donde he tenido el problema porque yo trabajando en contabilidad en contabilidad de costos específicamente llevo una la materia de contabilidad de costos me exigen hacer un trabajo de contabilidad con estándares la empresa los medio tiene a veces no dejan usar la información y resulta que hay que buscar un compañero de allá de Pérez Celedón y otro de Nociabonte donde tampoco hay empresas que tienen contabilidad de costos con estándares y termina uno sin lograr aprender esos conceptos porque el profesor no se los da el libro los trae y uno puede decir bueno el libro seguramente si fue escrito está actualizado todavía es así y uno lo entiende en el texto pero en realidad para elaborar los proyectos con los que se gana el curso no puedo porque no puedo acceder a esas empresas o tendría que salir de aquí para irme a San José o no sé a dónde a buscar una tal vez del gobierno que es la que te permite ver los datos porque las otras no quieren facilitar esos datos con respecto a la respuesta de las tareas que yo comentaba yo pienso que no hay ninguna dificultad en que inmediatamente que el estudiante entrega la tarea cuelgue en el solucionario en la plataforma porque yo esperaba para el examen que hicimos ahora hace 15 días una cosa así ver el solucionario de esa tarea y la tarea me la entregaron el mismo día que hice el examen y lo que venía en esa tarea o lo que yo hice resolví en esa tarea no estaba en el libro de texto no venía en el libro entonces alguna compañera subió también a la plataforma y dice más o menos esto es pero uno ve datos que no sabe de dónde los cogieron igual le pasó en finanzas hay una fórmula que trae un dato y yo me maté para sacar todos los datos a pie porque no tenía la calculadora científica y perdí el examen porque los redondeos y las cosas no son iguales al solucionario y la persona que califica no sabe que la diferencia son tres colones entonces hay cosas de este tipo que uno dice caray pero el planteamiento va bien pero los resultados no cuadran y es lógico son redondeos y el examen dice muy claro haga el redondeo entonces uno a veces se queda pensando y se redondea para arriba redondea para abajo y la otra era para otro lado ya perdí el examen entonces de verdad hay cosillas que son simplemente como para que no pase me recuerda cuando fui alumno de la universidad de Costa Rica que un señor Peralta se estaba luchando los zapatos en el momento que yo llegué a preguntarle y me dice usted estuvo en la exposición de mi clase si señor entonces yo lo expliqué váyase en la universidad de Costa Rica pero me ha recordado eso se la uné últimamente me ha recordado eso porque le digo hubo un tiempo en el que yo leía el material lo presentaba y de fijo lo ganaba lo que venía pero ahora no puedo y entonces yo no sé que me pasa así que soy muy viejo ya perdón hay otra ciudad que quiere decir algo se puede si, si, no entonces después hablamos seis minutos bueno vamos a tratar de dar respuesta a todo definitivo o sea la metodología de distancia no se ha definido el gran problema es que los tutores no se capacitan para que den la metodología a distancia y sepan yo se lo digo yo ahora que ya tengo seis años de estar en la universidad les aseguro que la cátedra de economía es una de las que menos problemas puede estar teniendo en esto y cuando uno se sale del canasto porque desgraciadamente se tiró un examen donde se habían variado las terminologías donde habíamos explicado no encaje mínimo legal sino rendimiento RM en vez de LM los mismos profesores hicimos que el encargado de cátedra diera por bueno el examen porque se salieron de los estándares que habíamos puesto y los estudiantes muchos no pudieron responder porque no se usó la misma terminología entonces ya eso es en economía ya somos un grupo consolidado es lo mismo que deberíamos de buscar en las otras cátedras para que estas situaciones no sucedan opino se tiene que dar y ojalá que la federación de estudiantes luchen por eso un grupo como en el colegio del grupo de evaluación de evaluadores que es que antes de hacerse un examen que ese grupo verifique que efectivamente los estándares del examen estén acorde con la guía eso ayudaría mucho federación de estudiantes luchen por eso los trabajos y las tareas somos una universidad de estancia porque las tienen que venir a dejar en el momento que se tienen que las entregue los que tienen facilidades por la red y el que no de ahí sí le damos la oportunidad que la entregue pero debe ser como el murro se terminó la conversación del chat de inmediato sube la respuesta eso son decisiones administrativas eso no tiene mayor costo con respecto a las preguntas de la propuesta del CEU mi propuesta es muy clara el CEU es la cara de la U y tiene que ser independiente tiene que lograr una vinculación con la comunidad con el estudiante y la administradora del centro aquí doña Lee es la que tiene que definir y es la que en conjunto con doña Sinia en este caso que hace la propuesta no tiene que venir allá el sabanilla a decirles vea ustedes les vamos a dar bibliotecología tal curso y tales cursos no es aquí doña Lee con el grupo que dice señores los cursos que ocupamos en este cuatrimestre son tal tal y tal y si son cinco estudiantes a cinco estudiantes atendemos ¿por qué? porque la UNED no puede hacer discriminación y si llevamos nuestra oferta a un lugar como Monte Verde donde hay 70 y solo siete llevan el curso tenemos que abrirlo tenemos otro problema peor que es que cuando se hace la matrícula y hay problemas los primeros que matrícula son las del gran gan y entonces tienen de feria son cursos de 40 personas que yo le cuento como tutor es dificilísimo yo no sé cómo se subió tanto pero resulta que en todos los primeros que se matrícula son los de allá porque tienen más accesibilidad eso es otra cosa que la federación debemos de arreglarla y no es que la federación la arregle la federación se apunte y nos tengan ahí con el dedo de la llaga porque el administrador tiene que generar los lineamientos para que eso se arregle entonces esa es mi propuesta la del CEU está muy concretada ahí que es la vinculación y la autonomía que tiene que tener el centro la vinculación con la comunidad para conseguir recursos y hacer las cosas yo les aseguro que comunidad empresa privada y pueblo lo hacemos la dirección de centros fortalecer la dirección de centros la dirección de centros tiene que ser una dirección tiene que haber un líder donde lo que lo que involucra es que homogenice estandarice todos los centros universitarios y que busque que cada centro haga su POA y que busque que cada centro maneje su presupuesto con una autonomía pero dando resultados de acuerdo a lo prometido por último la pregunta específica realizada doña Rosa Vindas no la entiendo muy bien voy a tratar de responderla con las cosas que sí sé que he dicho lo que he dicho es que en los centros universitarios como en cualquier área de la universidad para pedir hay que planificar si yo voy a necesitar un curso quiero estudiar bibliotecología tengo que justificar por qué como encargada del centro voy a invertir en una funcionaria para que estudie bibliotecología y tengo que hacer un plan un plan de acción tengo que hacer cuadros de reemplazo para que si yo invierto en esa funcionaria esa funcionaria cuando termine pueda no se frustre y dado las posibilidades del centro pueda ser nombrada en algo de bibliotecología yo no concibo que en este momento muchos funcionarios de la UNED hayan estudiado una carrera para seguir siendo misceláneos o seguir siendo auxiliares producto de que si el puesto que se tiene de auxiliar y no se promovió ningún otro puesto no puedo quitar el misceláneo para poner un un qué un bibliotecólogo por qué porque no puedo hacer esas cosas y con lo que he dicho es que me he quejado de que los administradores que 90 millones de colones se hayan gastado en una pasantía para que tantas personas vayan no está mal que los administradores fueran lo que me he quejado es que haya sido en este momento político porque esas soluciones las soluciones que se están dando a la UNED a la editorial las soluciones que tienen cinco años de existir las soluciones a las a las dedicaciones exclusivas no me parece que sea ético que se haya hecho en campaña ¿por qué? porque eso beneficia al oficial gracias bien a doña Leticia y a la gente del centro universitario que están ocupados y nos están viendo por por OND-ONED hay una propuesta concreta para desarrollo de los centros universitarios hay un acuerdo del consejo universitario sobre el plan de desconcentración y la mejora de los servicios y lógicamente eso tiene que estar acorde con las posibilidades reales de los centros nosotros no podemos pensar en ofrecerle todos los servicios a los estudiantes si primero no resolvemos los problemas básicos de infraestructura y eso que ustedes tienen infraestructura que no es la mejor pero por lo menos tenemos un local adecuado donde la gente del centro universitario los puede atender como se merecen pero tenemos que aspirar a más para poder tener todos los servicios tenemos que tener el laboratorio de cómputo tenemos que tener el laboratorio de ciencias sin eso es muy difícil sin las videoconferencias tenemos que tener un ambiente adecuado para que las personas las sigan atendiendo como debe ser hay planes de desarrollo y propuestas de desarrollo concreta para Monteverde que me gustaría posteriormente conversar la dirección de centros universitarios creo sin duda y lo dije en el discurso de presentación de las propuestas de trabajo tiene que estar acorde a la realidad de los centros donde se le debe dar más peso a los consejos de centro regional que las decisiones que se tomen en los consejos de centro regional tengan mayor peso para favorecer a los centros universitarios que pertenecen ahí en realidad si hay que revisarlo por supuesto que tenemos que tener una dirección pero tiene que ajustarse en buena parte a la dinámica que están teniendo los centros universitarios donde cada vez son más independientes cada vez son más autosuficientes y principalmente lo que nos está llevando es que tenemos que darle soltura para que lleguen a ser también sedes con todas las características académicas que se merece una sede universitaria de educación superior a distancia que eso es a lo que tenemos que aspirar aquí hay hay algo que yo quiero resaltar y creo que todos coincidimos en eso miren Costa Rica acaba de pasar un momento político muy importante donde hubo un análisis donde hubo un señalamiento y donde también quedó evidente que las propuestas en vacío no tienen ningún fundamento para poder seguir calando en la mente de los costalicenses lo que yo pido aquí a ustedes es que tienen que reflexionar entre el discurso y la práctica entre la realidad y los castillos en el aire nosotros tenemos una realidad institucional y yo sería el ser más irresponsable después de lo que he vivido en los últimos años por mi trabajo en la UNED de venir a ofrecerles cosas que no se van a poder realizar porque tenemos una realidad presupuestaria el 7% del FES no nos lo va a cambiar nadie difícilmente se están negociando otros proyectos no los puedo decir ahora pero se están negociando otros proyectos en los que se podría facilitar cosas lo que sí tenemos que tener cuidado es sentarnos sobre la realidad institucional y cuál es la propuesta que tenemos que emigrar todos es comprender que la UNED está evolucionando que la educación a distancia ya evolucionó y que la universidad tiene planes en este momento para subir los estándares de educación a distancia y darle al estudiante los servicios que se requiere sin importar donde esté no necesariamente doña Giselle doña Sinia perdón ¿cuántas veces ha venido usted a una tutoría que sale insatisfecha? pero cuando recibía tutorías bueno y si le ofrecen a usted una tutoría aquí por otra dinámica y le garantizan que esa tutoría se va a tomar en cuenta para la evaluación eso es lo que estamos trabajando o sea esos son los cambios que se están haciendo en la dinámica de educación a distancia nosotros tenemos que facilitarle al estudiante que sea dueño de su tiempo nosotros tenemos que buscar la forma que el estudiante reciba todos los servicios miren la educación a distancia nos está permitiendo tanto acercamiento al estudiante ahora hay laboratorios remotos hay laboratorios virtuales hay las tutorías en varios modelos la tutoría presencial se puede seguir dando perfectamente por eso es que quiero escuchar cuál es la oferta que ustedes tienen para Monteverde pero por favor entendamos y comprendamos que nosotros ahora tenemos 24 mil estudiantes y tenemos el mismo 7% hace 14 años teníamos 11 mil estudiantes y teníamos el 7% tenemos que ajustarnos a una realidad institucional y eso es lo que tenemos que comprender los castillos en el aire tengámosle cuidado o sea nosotros no podemos elaborar una institución pensando simple y sencillamente en propuestas que no estamos diciendo el cómo si no existen los recursos la UNED es grande siéntanse orgullosa el hecho de que hayan ciertos elementos que son negativos que me vengan a decir uno dos tres cursos de los mil y resto que tenemos que no les está satisfaciendo no significa que nos vean mal afuera al contrario al estudiante de la UNED se le admira se le reconoce por los niveles de dificultad que tienen ustedes y a nuestros egresados se les respeta eso se los puedo garantizar hay errores por supuesto que sí pero que pueden subsanarse muchísimas gracias bueno como yo soy de matemáticas decía alguien para allá en promedio la familia costarricense se come seis huevos a la semana y decía alguien oiga pero yo en mi casa no como ni un solo huevo mientras que hay otros que están comiendo doce es que si suman ¿verdad? es un promedio y los promedios distorsionan la realidad entonces no comamos cuento eso en primer lugar segundo el siete por ciento si el FES pero la base cambia el monto no es lo mismo el siete por ciento de cien colones que son siete colones que el siete por ciento de mil pesos ¿verdad? entonces si la base cambia y la base el FES ha cambiado los ingresos también cambian entonces tengamos cuidado con ese doble discurso yo quiero enfatizar algo que dice el artículo 37 del régimen de enseñanza de la UNED porque doña Rosa insiste que no hay un modelo claro que hay un modelo y es clarísimo en el estatuto los materiales didácticos deben favorecer el aprendizaje independiente del estudiante y deben cumplir normas de calidad mínimas en su diseño estructura promoción y edición la universidad debe garantizar a través de la dependencia respectiva el cumplimiento de esas normas la pregunta es si realmente se están cumpliendo esas normas de calidad entonces hablamos pero no nos fijamos lo que dice la norma eso es para doña Rosa ¿verdad? y para algunos que dicen que están haciéndolo bastante bien quiero decir además que con respecto al al las preguntas del centro universitario de Monteverde en el tercer congreso universitario de la UNED en el año 2006 se definió que los centros universitarios son espacios académicos es el espacio donde la universidad se desdobla y se visualiza para la comunidad de Monteverde este es el centro de la UNED este es la UNED el asunto es que si lo estamos haciendo bien y si realmente tenemos presencia en la comunidad de Monteverde bueno preguntan que cuál sería la propuesta para que realmente eso sea una realidad bueno es facilísimo si no es tan complicado es romper los feudos que existen en la sede central es más bien posibilitar la coordinación la articulación la vinculación de las actividades académicas que llevan las unidades académicas en la sede central en función de las expectativas y de las necesidades de los centros universitarios y ahí es donde está el asunto el mayor reto de cualquier rectoría en los próximos años si quiere ser realmente efectiva es romper esos feudos y hacer que las unidades académicas comprendan que la universidad son los centros universitarios y esa es mi propuesta una rectoría que coordine que articule que se visualice académicamente de manera integral con respecto a la dirección de centros universitarios que hay que fortalecerla claro que hay que fortalecerla pero yo quiero fortalecerla como lo dije en la cruz también fortalecerla de qué manera para que se cumpla la política de desconcentración de servicios académicos porque si se va a tener una dirección de centros académicos que se va a convertir en un filtro más para que los centros crezcan que hoy se dice que tienen más oportunidades que pueden hacer esto yo reconozco que se les ha dado un presupuesto inicial básico por bueno para que puedan ir desarrollando alguna experiencia en manejo de ciertos recursos está bien pero la política es clara fue declarada por el consejo universitario en el 2010 como prioridad y se le dio a la administración en ese momento hoy presente acá cinco años para ponerla en práctica y llevaba un plan de acción un plan de una estrategia de cómo se tenía que llevar a cabo y tenía que informar al consejo universitario cada año cuánto se había avanzado en la política el problema es que no se cumple la política el problema es que no hay voluntad política para que se lleve a cabo que es un problema de recursos yo no estoy miren yo no creo que sea un problema de recursos es un problema de articular de vincular de romper con la gestión el tipo de gestión fragmentada que tiene esta universidad quiero también indicar acá que para mí el próximo director de centros tiene que hacer una propuesta relacionada con esta política de cómo realmente le demanda a la administración ese cumplimiento de esa política debo decir además que si en algún momento yo elevo la voz me veo muy emocionada muy apasionada es porque es parte de mi personalidad pero con documentos hablo aquí tengo hasta en papel la política y les puedo demostrar que lo que no se ha hecho es porque realmente no hay voluntad y se deja de lado los seres humanos necesitamos entender cuál es la misión y en particular cuando digo los seres humanos las personas que elaboramos en la universidad cuál es la razón de ser de la UNED si nosotros no podemos cumplir con lo básico que es cumplir con los servicios académicos para los estudiantes por favor seamos honestos y digámoslo la UNED inició con un 6% de presupuesto con menos y logró ofrecer y no teníamos ni flotilla vehicular no existía ni la carretera 32 y llegamos a Guapeles a Río Frío a San Vito brindándole las tutorías a los estudiantes qué es lo que está pasando hacia dónde se están dirigiendo los recursos institucionales y las prioridades porque estamos dejando a nuestros estudiantes sin los acompañamientos que realmente merece y que el estatuto orgánico de 1982 lo establece con claridad en eso quiero ser muy clara por favor apelo a ustedes apelo a que lean el programa ahí está en el brochure que les di seamos cuál es la universidad que ustedes quieren una universidad que nos dice que la tecnología nos va a resolver todos o una universidad comprometida con los estudiantes vamos a iniciar el cierre de la actividad pero antes de eso quisiera dar unos anuncios bueno recordarles a las personas estudiantes que hasta el día de hoy tienen para empadronarse en los centros universitarios a través del cuaderno de empadronamiento del centro del centro universitario y que en vía web lo pueden seguir haciendo hasta el primero de junio y que los requisitos para matricularse es que tengan 24 créditos y que estén matriculados en el periodo académico de la elección también también decirles que el próximo jueves 22 de mayo estaremos realizando un un debate el debate electoral organizado por el por el TUNED y por el programa de producción audiovisual también para que los que quieran seguirlo pues va a estar muy bueno también decirles que el día de la elección el 20 de junio el horario va a ser de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua entonces también para que vean que es un horario ampliado y que también pueden consultar los planes de trabajo que están en el sitio web de elecciones a la rectoría 2014 en la página de inicio de la UNED eso es muy importante porque también pueden ahí consultar o ampliar un poco más los criterios que ellos están dando ahora vamos a dar el paso a los candidatos para el cierre que van a tener dos minutos cada uno inicia doña Malin bueno un agradecimiento a todas y a todos en particular a los estudiantes de Monteverde por la paciencia y tolerancia que ha tenido ofrezco mis disculpas si en algún momento me emociono pero es que a veces me duele me duele ver lo que sucede con la universidad y con la forma en que se trata de dar una respuesta a los estudiantes cuando la realidad ha sido otra decirles que esta servidora lo único que apela es a ese compromiso que debemos tener y a que se dice que no hay que mirar el pasado yo creo que sí hay que mirar el pasado para poder ver y valorar aquellas cosas buenas que hemos hecho en el pasado son lecciones aprendidas porque así ha habido aciertos y desaciertos pero han sido más los aciertos que los desaciertos y algo está pasando que en este momento como dice don Fabián como dijo la señora que se nos fue cuando hizo la pregunta cuando ha recibido una tutoría como la ha sentido y al final algo parecido y ella dijo no es que no ha recibido ni tutoría o sea eso es bueno que quede constando verdad que realmente nuestros estudiantes no están recibiendo el acompañamiento académico yo personalmente les digo de corazón muchísimas gracias apelo nada más a que ustedes puedan tomar una decisión con la tranquilidad y que sea la mejor para la institución en los próximos cinco años muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos los estudiantes aquí presentes funcionarios la gente que nos sigue por Onda Onet en fin doña Marlene le aclaro mi principal punto en el programa es volvamos a la norma no soy monje que volvamos a la tierra soy Rosa Vindas y volvamos a la norma ¿por qué? porque en la norma hay cosas muy bonitas y muy buenas en la norma dice que los funcionarios de la UNED tenemos que tener salarios equiparados a otras universidades que las tutorías tienen que ser con todas las categorías que dice el artículo 36 y 37 del estatuto orgánico más aún le refiero a otra norma doña Marlene que tal vez nunca hemos discutido el artículo número 8 de la ley de creación donde haciendo transferencia de la junta universitaria que de aquella época se dio dice el inciso F a los concejales y a los funcionarios de autoridades superiores se les puede destituir por el mal desempeño de su cargo por la falta en la moral por el uso indebido de los bienes de la institución debidamente comprobada y sin embargo en la norma de la UNED no hay una sola norma que nos permita procesar a las autoridades superiores por eso todos estos errores que hoy evidenciamos que se dan a nadie se los podemos cobrar porque hay una ausencia total yo les prometo una UNED novedosa si votan por Rosa una UNED que se dedique a administrar una UNED que esté presente y que le colabore a los diferentes órganos a que cumplan su papel y si no una UNED donde yo misma establecería una norma que me quiten de mi puesto si no les doy el resultado que ustedes quieren yo quiero una UNED que tenga diferentes lenguajes diferentes lenguas en sus programas y que además cuente una certificación internacional como lo hace cualquier universidad que se respete nuestra ley de SINAES donde la acreditación le da prioridad a los estudiantes y demos seguimiento a los egresados muchas gracias bueno muchísimas gracias en realidad hoy una como ha pasado en estos últimos más de dos meses ya de campaña nos vamos satisfechos escuchamos y lógicamente esto nos sirve a nosotros para crecer yo quiero decirles a ustedes estudiantes que después de escuchar tanta razón negativa no crean que la UNED no es esa universidad que otros dibujan no la UNED es una institución muy grande se están haciendo cosas maravillosas en docencia en extensión en investigación la UNED ha evolucionado mucho y en este momento se nos respeta no solo en el país sino a nivel internacional y somos asombro para muchos por lo que estamos haciendo claro que hay errores por supuesto que sí pero yo les puedo garantizar que hoy tanto creo yo se ha maltratado al personal académico de la institución con algunos discursos vacíos les puedo asegurar que el personal académico institucional está haciendo esfuerzos muy grandes para mejorar la calidad en todos los procesos poco a poco tenemos que ir somos una universidad muy joven tenemos que ir comprendiendo pero estamos casualmente en este momento incubando proyectos que no se van a hacer de la noche a la mañana pero que poco a poco van a ir dando soluciones a esas grandes deficiencias que hemos tenido a través de los años nosotros como institución donde el 67% de nuestra población son mujeres tenemos la sensibilidad y la obligación de atender sus necesidades como estudiantes y sobre todo de ofrecerles una oferta académica que vaya cambiando y ajustándose no solo a las necesidades de la región sino a las necesidades del país y en eso es casualmente lo que estamos haciendo muchísimas gracias a ustedes permítanos solamente poder cosechar lo que en estos años hemos estado sembrando muy buenos días ya para finalizar quisiera recordarles que estamos viviendo una verdadera fiesta electoral que realmente hemos tratado de abrir muchísimos espacios para que las personas puedan conocer a las diferentes personas candidatas en todas las partes del país donde está la UNED hemos querido hacer ese acercamiento especialmente haciendo un llamado porque ustedes saben que existen dos actores principales los funcionarios y los estudiantes y en eso quisiera hacer un llamado muy vehemente a los estudiantes para que realmente vayan a las urnas para que sepan que esto no es solamente una decisión de funcionarios sino que ustedes tienen una gran cuota de responsabilidad por elegir a las autoridades que nos vayan a dirigir entonces decirles y animarlos es un gran privilegio lo que tienen aprovechen muchas gracias y a todas las personas bueno a la compañera delegada agradecerle también y a todos los que estuvieron presentes en esta mañana por la asistencia y a ONDA UNED por la transmisión muchas gracias aplausos